Lo último, Dave Vásquez se quedó sin plata. Solicitó el aplazamiento de la audiencia para legalizar su colaboración con la Fiscalía. A través de su defensa advirtió que necesitaba tiempo y plata para concretar la negociación. Luego de la acusación de la Fiscalía en contra de Nicolás Petro, lo que estaba pendiente era la negociación de Dave Vásquez con el ente acusador. La diligencia para legalizar el principio de oportunidad estaba fijada para este lunes, pero, según conoció Semana, se aplazará por solicitud de la misma DAI. A través de su defensa, la exesposa de Nicolás Petro aseguró que no tiene el dinero que se incluyó en el principio de oportunidad como reparación al Estado por los daños causados por el curso de los delitos que fueron imputados a ella y al hijo del presidente, Gustavo Petro. En mi condición de defensor de la señora Deysuris Vásquez Castro, dentro del trámite de solicitud de aplicación del principio de oportunidad, erradicó una solicitud para que se fije una nueva fecha y obra para la realización de la audiencia y aprobación del mismo, dijo el abogado Alaid Preja Calao. Insistió al defensor que es necesario aplazar las diligencias que estaban pendientes para concretar la negociación entre la Fiscalía y su clienta. Lo importante era conseguir los recursos para pagar la reparación y que se fijaron en 40 millones de pesos. A vida cuenta que hasta la fecha la señora Deysuris Vásquez no ha sido posible con la consecución de los recursos para poder sufragar, para poder cumplir de esa manera con ese reintegro del incremento patrimonial que actuó a través de la comisión de los delitos con los cuales se está solicitando la aplicación de oportunidad, señaló el defensor de Deysuris. Vásquez logró, luego de diferentes diligencias de declaración con la Fiscalía, firmar un principio de oportunidad que le otorga una inmunidad total por dos años, a cambio de continuar con las versiones y apoyar a la justicia en el proceso que tiene Nicolás Petro a las puertas de un juicio. Semana conoció los detalles desde ese principio de oportunidad, un documento de 36 páginas donde se explica cómo será el proceso de colaboración de Deys Vásquez con la Fiscalía, a qué se compromete, contra quienes tiene que declarar y la forma en que debe reparar al Estado por su participación en los hechos corruptos. Las sumas de dinero no fueron entregadas como aporte a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, sino que fueron objeto de apropiación de parte de Nicolás Petro. De esa forma, para el año 2022, este ciudadano, quien se desempeñaba como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, reportó un incremento patrimonial injustificado, explica el documento conocido por Semana. En el mismo documento, se advierte que Nicolás Petro recibía millonarias sumas de dinero, al punto de que durante meses la cuenta que tenía como nómina en la gobernación del Atlántico y en su cargo como diputado de la Asamblea Departamental, no hubo movimientos o retiros de dinero, es decir, no tenía ni siquiera por qué tocar el salario. En el año 2022 recibió de Santander López Sierra la suma de 400 millones de pesos en efectivo como aporte a la campaña presidencial de su padre en Estado Petro. Las sumas de dinero fueron recibidas parcialmente en las ciudades de Bogotá y Barranquilla, señala el documento. El principio de oportunidad se convierte en la pieza fundamental en el proceso que justamente tiene a Nicolás Petro como acusado y por los delitos que fueron imputados, no solo a él, sino a la misma Day Vázquez. La declaración de la exesposa del hijo del presidente será crucial para obtener una condena en su contra. Manifestó que en febrero de 2023 sostuvo una reunión con el actual presidente Gustavo Petro para contarle los pormenores de lo que circulaba en medios acerca del dinero que recibió su hijo. Señaló que el mandatario desconocía sus hechos y que además el dinero nunca entró a la campaña, reveló Day Vázquez. La negociación entre Day Vázquez y la fiscalía sería presentada ante los jueces de control de garantías para establecer si se cumplían los requisitos legales del principio de oportunidad. Allí mismo se conoció que la urogera, la cual compañera sentimental de Nicolás Petro, piensa constituirse como víctima.